El baile, el canto y hasta los autos de carreras ya no se escuchan en la casa de Mercedes Ibarra. Y es que quien los hacía, Emilia, la Pirinola, como le decían, desde hace un año ya no está. Emilia era una personita muy alegre, encantadora, corajuda, voluntariosa, tenía mucho carácter. Le gustaba el hombre araña, le gustaba el rayo McQueen, las princesas decían que eran un poquito tontas porque se quedaban dormidas esperando al príncipe. Tenía mucho espíritu, mucha templanza, mucha fuerza tenía esa niña y yo creo que de ahí he aprendido mucho yo también. En aquellos días, previos a la tragedia, Mercedes realizaba trámites para jubilarse y poder así dedicarse en cuerpo y alma a su pequeña, lo cual no pudo ser así. Los planes que teníamos, tanto ella como yo, que íbamos a empezar a disfrutarnos mutuamente, desgraciadamente pues no se pudo lograr. Cuando apenas podía decir que iba a empezar a disfrutarla, pues me la arrebataron así, yo siento que me la arrebataron de los brazos, me la arrebataron de la vida. Desesperación, rabia, mezcladas con la impotencia de perder a su nieta de manera inesperada, hace más grande el dolor, porque de tantos involucrados aún no se tiene a quien hacer responsable. La impotencia de ver que no se llega a algo justo, el decir que los culpables, porque sí los hay y todo el mundo lo sabe, que no están pagando donde debe de ser que es en la cárcel. Es tremendamente doloroso, por ejemplo, las tardes que para mí eran llenas de alegría, ahorita es un momento nada más. Ese vacío que dejó mi niña, no se llena, creo que es como todo mundo, irrepetible. Para Mercedes, el recuerdo de Emilia es lo que la mantiene en pie. Siento que si no se pone un hasta aquí, desgraciadamente podemos volver a sufrir otra tragedia. Con esto yo creo que definitivamente yo tengo que seguir adelante, así sea hasta el último día de mi vida, yo seguiré pidiendo y exigiendo que se haga justicia en este caso y que no se repita algo jamás así. En la Cámara, Omar Acuña, para el Canal de las Noticias, José Ángel Cota, 7 Nogales.